muy buenas chicas muy buenas chicos y libretto y estamos en una nueva noticia de electronic art quien quiere arreglar su imagen recordemos que electronic art ha sido la peor compañía por segundo año consecutivo y es que electronic art no quiere ser la peor compañía de américa y durante una entrevista en kotaku andrew wilson ceo de ea ha hablado acerca de las razones por las que cree que la compañía ha sido elegida como la peor compañía en américa por los consumidores con los consumidores perdón durante dos años seguidos consecutivos además ha comentado cómo intentar arreglar su imagen por este título y dice así hay un montón de grandes empresas públicas que hacen una gran cantidad de dinero y que son queridos por los consumidores eso se debe a que los consumidores obtienen valor de esa empresa gracias a su inversión en dólares y tiempo cuando creas algo tienes que hacer sentir a los usuarios que están obteniendo lo mejor o la mejor parte del trato para rescatar esta imagen pública de electronic arts wilson cree que lo necesario es tener un mecanismo y un proceso que les haga conseguir mejores juegos más rápido así que ya sabéis estáis de acuerdo con lo que piensa andrew wilson o continuará el tronical siendo el año que viene la peor compañía de américa quiero que me comentéis si estáis de acuerdo en esta afirmación y ya sabéis como siempre informando la última like favoritos y nos vemos en la siguiente chao